Muy buenas a todos, estamos aquí de nuevo en un gameplay de Metal Gear Solid V Phantom Pain En esta ocasión ya hemos salvado a Master Miller Por cierto, los servidores ya funcionan, que como era el día 0 del lanzamiento del juego no funcionaban Y descargar datos guardados de Metal Gear Solid V... hostia, esto no funcionaba antes porque... Es que esto claro, cuando iban ante los servidores no funcionaba esto Que si jugaste al Theroux, que es como el prólogo, pues te bloquea un par de cosillas Como que algunos soldados o no sé qué, que aparecían más, no sé, algo así leí Digo que sí, ¿no? No pierdo nada, supongo No sé, como ya tenía la historia comenzada, digo a ver si voy a perder algo, ¿sabes? Vale, en principio parece que no pasa nada Y ahora ya le damos a continuar ¿Y esos créditos? Vale, vamos a ver qué tal la Mother Base, ¿no? Porque ahora vamos con Miller a la Mother Base A Wanstam hoy Hostia, no he escuchado los cassettes que me dieron en anteriores vídeos, tengo que empezar a mirármelos Vale Porque la información buena Vamos a ir a la Seychelles Vamos a ir a la Seychelles Esa es donde está nuestra nueva casa Esa es donde está nuestra nueva casa Esa es una operación que tuvimos, ¿no? Nueve años Hace 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 Voy a ir a la Seychelles Hace Hace Sí Hace 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 No lo encontraste, lo llamas, lo hicimos. ¿Ves este? Los diámonos. Nuestro hogar. El fantoma de nuestros antiguos. Triumf. Más. No lo permiten. Sí. Lo recuerdo todo. En coma, pero el otro, madre mía. No, no, no. No, no. No, no. Es lo que ocurrió antes de que entrase en coma. ¡They nos jugaron como un maldito vidrio! ¡Ajame, Snig! Chico... Todo termina pronto, exactamente como planejaba. ¡No! ¡Dé mis respuestas a tu boss cuando te vayas! Es ese Skull Face que acabáis de ver. Es un tío que ha salido esta entrega y que todo el mundo está rayadísimo porque no sabe quién es. Y nos relacionan con gente que aparece en entregas posteriores. Como... Uno que aparece en Decoy Octopus que aparece en materia de Solís 1, reacciona a Codanel y tal. ¡No! ¿Por qué todavía estamos aquí? Solo para sufrir. Cada noche... Yo puedo sentir mi pierna. Y mis brazos. Y mis brazos. Incluso mis brazos. Incluso mis brazos. El cuerpo que perdiste. El cuerpo que perdiste. Es como que todos están todavía ahí. Te sientes también, ¿verdad? Yo soy el que se acercó con Cypher. Un grupo sobre las naciones. Incluso los Estados Unidos. Y yo era el parásito de abajo. Que se acercó con el poder de Zero. Y yo era el poder de Zero. Ellos trajeron a ti en Cyprus. Y en Afganistán. Cypher... ... simplemente... ... sigue creciendo. Se acercie todo en su camino. Se crece más y más. Y yo era el poder de Zero. ¿Quién sabe cuánto es ahora? Nosotros. Voy a hacerles darle al pasado. Le daré todo lo que perdimos. Y no me quedaré. Hasta que lo hagamos. ¡Vamos a la madre Mace! Tu nuevo base. No sé cuánto tiempo llevará. Pero lo hacerlo más grande y mejor que antes. Es mejor de lo antes. Amigo. ¿Qué debería hacer? ¿Qué debería hacer? Dime... Dime como te lo dices. El rumbo original y los Rewards de Sertoth se fue de allí. Y junto a los boss, Eva y Ocelot. Hay algunos más que tramitaban dentro para abandonar. Ponemos dinero, recruitos... Solo un cifre de combate. Colocando nuestras nubes en la sangre de la batalla. Todo para la salvación. El mundo llama por trabajo. Y respondemos. No hay más beneficio. No hay just cause. Cause... Cifre nos llevó a la cruz. Pero vamos a ir más profundo. Lo sé. Ya soy un demon. No es mi tipo de lugar. No hay nada. 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 Es que no hay nada. Y no hay nada. No hay nada. Gracias, Kaz. Esto no es sobre el pasado. Estamos luchando por el futuro. Me falta Greifox aquí. Y esto sería la polla. Bueno, Greifox no. Ya sé de su hora que no va a estar aquí. Porque voy andando. Deja ir más rápido. Me falta, ¿no? Con quien quieras contigo. Estoy listo, boss. Pues voy a probarlo con él, ¿eh? Aquí me dicen que se está preparado, pero él me ha dicho con quien quiera. Eso no funciona. He tenido resistencia de drogas desde... Primero, ponlo a dormir. Tienes un arma tranquilizador, ¿no? Otra más, a ver si hay algo diferente. Está delirando. Ahí luego son los Patriots. Tienen varios nombres. Tienen varios nombres. Sí. Primero, ponlo a dormir. Tienes un arma tranquilizador, ¿no? 2 plus 2, 3 plus 5. 2 plus 2, 3 plus 5. 2 plus 2, 3 plus 5. Y ahora el Triángulo, ¿no? 100% de probabilidad. Adiós. Pone a ver... Vale. Ahora. Seleccion de personal. Que ya a la derecha, por cierto, veo ahí. Equipo de I más D tengo uno de 30. Y tres de 30 deneado apoyo. Rango espión. D.D. Diamond Dogs. Ah, de verdad, lo podemos cambiar el logo. Así que ese miembro de personal fue colocado en el R&D Team. El R&D Team está en charge de desarrollar todos los tipos de armas y itens que te apoyan en misiones. Veamos la lista de desarrollo. Seleccion de personal. No, el título de desarrollo. ¿Dónde está hecho? No lo veo. Ah, vale. Armas y itens. No lo veo. No lo veo. No lo veo. ¿Cómo es eso? ¿Dónde pone? Que necesito más gente. No me indica a dónde, pero bueno. O quizás a la estrellita se pone. No, no sé. Eh, vale. La caja es un clásico en este juego. No. He tocado huevos hoy, eh. No. 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 Me siguen en el control, también. ¿Qué? ¿Qué me ha dicho? Ah, por este. ¿Qué es eso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. Vale, ahora sí, vamos a hacerlo a la misión. Helicoptero. No puedo saludar. Gracias por eso, boss. Me meto una paliza en Alagrad. Eso me gusta, todos en fila. Ahí, ahí, ahí. Madre mía. No, 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 no. La distracción ha llegado a la base de la madre. El proyecto de desarrollo ha sido añadido. Cada vez que terminamos con un capítulo o algo así, te pone el Star Ring este. Son créditos. Quedan cinco minutillos de vídeo, más o menos, ¿vale? Para que no duero mucho, los hago de media hora. Yo creo que eso está bien. Parte del emblema obtenido. Esto es lo que yo decía. Bueno, pues está genial el juego, la verdad. Me está encantando. Yo creo que es lo mejor de la saga. Bueno, es que el 1... No, con el doblaje el 1 fue épico. El 1 es que tenía un doblaje y un ambiente, además en esa época de la Play 1. Eso se me ha quedado grabado, pero este está muy bien también. Voy a ver el Metaller Online, qué tal. Dicen que los tiempos de carga eran cortos. O es una descripción mía, creo que lo leí por ahí, pero... No te creas tú, ¿eh? Me está dando aquí para contar mi vida, vamos, mientras carga. Ahí, la nueva era el juego. Un poco más y me despido ya aquí del vídeo. Puedo escuchar... Boss, sé que no te has vuelto mucho tiempo. Pero he preparado una lista de misiones para ti. Abre tu eyedroid. Me salen... Me salen... ¿Cómo me sale? Espera. Eso es que lo puedo coger o que puedo escucharlo o qué? Está saliendo ahí un... Hasta que no abra eso... Aquí no hago nada. Casette. Casette, coño. Ah, pues no va a volver a salir. Es que lo tengo ahí al lado. Lo estoy viendo. Ah, vale. Mira. Estos son los casettes. Para escucharlo. Tengo todos estos. Todavía sin escuchar. Se me acumula. Tengo músicas. Hostia, cuántas músicas que tengo. Vale. A ver, abro. Misiones. Esta de misiones... Estos sonidos en una caseta. Recuerda a ella si decidís aceptar la misión. Estaremos recibiendo GMP para completar misiones. Y extranjeros y prisioneros que aumentará nuestras ranks. Construir la base de la madre es el primer paso para alcanzar nuestro objetivo. Si eso significa trabajo fresco, así sea. Tendremos que nuestras manos limpias. Espero que te estrenas. Porque no nos vamos a parar. No hasta que el dolor se quede. El futuro de los niños de Diamond es en tus manos. Estamos tomando en ti, boss. Vamos. Vale. Voy a escuchar rápidamente. Las villas de agricultura en el sudor de Bahán han sido subjetadas a una campaña de bomba estratégica en las últimas semanas. El daño está spreadando. Es parte de la operación de la tierra de la tierra soviética, destinada a eliminar las guerrillas. El objetivo de este momento es el comandante de un detenimiento de Spetsnaz. Él ha sido la clave para la sucesión de la operación. La gente dice que este hombre es responsable por annihilando a Mujaheddin en Tismas y Laman. Los guerrillas de Hameed. En la noche. Él es un comandante difícil de experiencia. No lo sobreviváis. El orden de mi cliente en el sudor es de disparar en la vista. Ellos quieren que fuera de la foto por bien. Lo siento, boss. Este es puramente negocio. Lo siento, yo me lo quedaba en lugar de matarlo. Llegué a un comandante de la militares soviética. Nada personal. Solo estamos haciendo esto porque nos lleva un paso más cerca a nuestro objetivo. Yo voy a intentar capturarlo. Me da pena que llegue a matarlo, eh. Ellos. Trabajos, es una información de la palabra más que una información de intel. También significa desfrustar las comunicaciones de enemigos. Tuo pudo a un perro en la línea de compolver en la parte de la vía de la soviética. al poste no cut off their means to call in reinforcements technically we were given this mission by western backed arab organization supporting the gorillas but it'll also give us a leg up in the future take a look at the location of the eastern communications post on your eye droid head there and destroy its com's equipment he who controls information controls operations just look at cypher good luck boss for the most if we're going to expand mother base we need more manpower not just for combat roles either r&d the support unit intel each demands a different set of skills if we want to achieve what we've set out to do diamond dogs has got to get stronger there's a soviet engineer i want to have join us he was the one who built your prosthesis with him on our side who knows what sort of enhancements he'll come up with for it we didn't make it and now he's being held prisoner at woks in barracks find this engineer and get him out having him on our r&d team will go a long way to helping diamond dogs grow vale este me parece en plan parece más tipo misión principal ahí esto que es por cierto deambular libremente y misiones disponibles en el norte de cabul ahora esto son todas las misiones y esto de la norte de cabul que por cierto si os fijáis a la derecha estoy viendo que actuar misión completar la misión sin hacer el modo reflejo hay como objetivos pradero de cazura miller averiguado amigo yo fui directamente un montón de cosas que se pueden hacer sin haber sido descuerto por los cráneos tócate los huevos aquellos que salían corriendo como si fuesen brujo vamos bueno entonces vamos a dejarlo aquí voy a pensarme que cojo ya para el siguiente capítulo empezamos fuerte empezamos una misión allí con ganas y sin tanto lío como ha sido este capítulo que ha sido un poco de historia viendo la modern race prácticamente ha sido eso ha sido el capítulo de la modern race así que espero que os haya gustado pero en el siguiente habrá más chicha así que nada hasta luego